Buenos días. Estamos a un par de minutos de comenzar este panel. Buenos días, desde Ibero León y a nombre de las universidades del Sistema Universitario Jesuita en México, les damos la más cordial bienvenida a este diálogo con especialistas. En el panel, la mujer tecnóloga y científica, su participación en la alta dirección, caso Pfizer y universidades SUG. Que en el marco del premio Ada Byron a la mujer tecnóloga llevaremos a cabo esta mañana. Para dar inicio, me permito presentar a la moderadora del panel, doctora Eugenia Morales Rivera, quien es directora del Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Iberoamericana León. Cuenta con una amplia trayectoria en la docencia, la asesoría de tesis y la investigación en las áreas en ciencias con enfoque en nutrición humana. Ha sido reconocida a nivel nacional por su trayectoria docente por parte de la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición, ANFEM. Y en 2018, recibió la medalla Pedro Arrupe, reconocimiento al mérito universitario, por la Universidad Iberoamericana León. Actualmente, es directora del Departamento de Ciencias de la Salud en Ibero León. Cedo el uso de la voz a la doctora Eugenia Morales Rivera. Sean todos bienvenidos. Buenos días, sean todas y todos bienvenidos. El premio Ada Byron se instituyó en el año 2014 en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto e inició su camino en México en el año 2019. Con este cercamen se pretende visibilizar a mujeres de forma callada y desapercibida para muchos. Los estudios desarrollan día a día un trabajo profesional ejemplar en el mundo de la ingeniería y de la tecnología. Para esta edición del año 2021, además de las universidades iberoamericanas, Ciudad de México y Puebla, se suman al resto de universidades del sistema universitario en México. La Universidad Iberoamericana León, Tijuana, Torreón y TESO, Instituto Superior Intercultural Ayub y el Tecnológico Universitario del Valle de Cana. Con lo que se busca difundir en una mayor población, la importancia de la participación de las mujeres en la ciencia y tecnología e impulsar las vocaciones a través de diferentes acciones que invitan a las jóvenes a aspirar a formarse en este campo. Me permito comentar la dinámica que seguiremos en este panel. Y bueno, pues iré presentando a cada panelista previa a su intervención. Y cada una expondrá en máximo tres minutos su motivación para formarse en áreas de ciencia y tecnología. Al término de esta ronda de presentaciones, haré un par de preguntas, iniciando con la ingeniera Ana Teresa Rodríguez y posteriormente, en orden alfabético, de acuerdo a su nombre, presentaré a las demás participantes. Para responder a estas dos preguntas tendrán cinco minutos y yo estaré al pendiente de avisarles de su tiempo. Posterior a estas intervenciones, haré un breve resumen de las ideas principales externadas al momento. Y posteriormente, al resumen, con apoyo de nuestro equipo de soporte, daremos paso a las preguntas que haya por parte de nuestro público. Y pues si van dirigidas, la contestará la panelista en cuestión. Y si no van dirigidas, pues libremente cualquiera de ustedes podrá alzar la mano y responder. Habría dos posibilidades de que ustedes participen, dos panelistas, para responder estas preguntas si no van dirigidas. Igual, la duración de la respuesta consideraremos que sea de tres minutos máximo. Bueno, pues sin mayor preámbulo, comenzamos esta primera ronda de presentación. Les recuerdo que el equipo de cada uno de los chicos y les pido que nos contacten su motivación y los momentos que la llevaron a elegir su carrera y su actitud de trabajo. Y en la coordinación de equipos de trabajo, presento inicialmente a la ingeniera Ana Teresa Rodríguez Martínez. Ella es ingeniera industrial por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Y el líder de la Universidad de México, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Chile, Ecuador, Perú, Bolivia. Y Centroamérica y Caribe, Pfizer México. Adelante Ana. Gracias, Eugenia. Muy buenos días y primeramente agradecer a todos los que se conectan el día de hoy con nosotras. Es un gusto para mí poder estar aquí y compartir un poco de mi experiencia. Bueno, como lo comentó Euge, yo soy ingeniera industrial y de sistemas. ¿Qué me motivó a estudiar esto? Y tengo que confesarles que cuando elegí mi carrera, había elegido una licenciatura. Me acuerdo mucho que dos semanas antes de iniciar el semestre, dudé mucho de si realmente era lo que quería estudiar. Me acuerdo que fui en ese entonces con el director de la carrera de ingeniería industrial. Platicamos largo y tendido. Y ahí descubrí que realmente la ingeniería iba a ser mi vocación. Les cuento también que en mi familia soy la primera ingeniera que hay en la familia. Y me acuerdo mucho que platicaba con mis papás, con mis abuelos, que siempre han sido un pilar para mí. Y siempre me impulsaron. Mi abuelo me decía, hijo, hija, yo me voy a sentir muy orgullosa de tener una ingeniera en la familia. Entonces, les puedo decir que después de ese cambio de carrera, jamás me arrepentí. Al contrario, me motivé. Les tengo que confesar que me daba miedo porque yo decía, hijo, la ingeniería, matemáticas, física, ¿qué tal si no lo logro? Esos mismos bloqueos que uno mismo se pone. Pero siempre he sido una mujer de retos. Y dije, claro que voy a poder y acepto este reto. Y creo que no me equivoqué y llegué al camino correcto. En cuanto yo me gradué, pues como todas, empecé a buscar trabajo. En la carrera tuve oportunidad de tener un profesor que trabajaba en la industria farmacéutica y fue una gran inspiración para mí. Él nos llevó a conocer una planta y de ahí dije, creo que la industria farmacéutica hace una gran labor con la humanidad. Me gustaría llegar ahí. Apliqué a muchas empresas. Cuando finalmente llegué a Pfizer a una entrevista, fue como una iluminación. Yo dije, aquí quiero estar y aquí quiero yo colaborar como profesionista. Y bueno, como les comentaron en mi presentación, yo estoy como la líder del área de digital para Cluster Andino y Centroamérica, lo cual ha implicado grandes retos porque yo recuerdo hace años que inicié mi carrera. Era un área donde la mayoría eran hombres, ¿no? Y fue romper esos esquemas y también que conté con grandes líderes que me impulsaron a decir, no porque eres mujer, no puedes tomar decisiones y no te van a seguir los demás. Les puedo platicar muchas anécdotas, pero al final creo que depende mucho de tus objetivos y del apoyo que recibes de otros líderes que están abiertos a recibir a las mujeres. Hoy en día lidero alrededor de cinco países, los más importantes, con equipos de trabajo remotos, con proyectos que impactan a pacientes, a médicos. Y es un gran orgullo, ¿no? Decir que como mujer puedes seguir y puedes tomar este tipo de posiciones. Muchas gracias, Ana. Continúo con la doctora Clara Patricia Ríos Ibarra. Ella es doctora en ciencias con orientación en biología molecular e ingeniería genética por la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente es profesora investigadora del Departamento de Procesos Tecnológicos e Industriales del ITESO. Adelante, por favor. Muchas gracias. Es un honor para mí participar en este panel. Agradezco la invitación. Mi nombre completo es Clara Patricia Ríos Ibarra. Tengo una licenciatura como químico-farmacobióloga por parte de la Universidad de Guadalajara y una maestría y doctorado en biología molecular e ingeniería genética por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Soy miembro del Sistema Nacional SNIL Nivel 1 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Actualmente soy docente del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y TESO en Guadalajara, Jalisco. Cómo surgió mi interés en biología y química fue desde secundaria. Tuve excepcionales profesores que me motivaron a ir un paso más allá de mis clases participando en talleres y competencias. A la fecha cuento con publicaciones científicas y una patente por los proyectos de investigación que he podido realizar en los últimos años utilizando herramientas de biología molecular y cultivo celular. Todas estas oportunidades han surgido gracias al ramillete de oportunidades que se me han dado por excepcionales líderes que han permitido que junto a ellos podamos cosechar juntos. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Igual damos la bienvenida y me es un gusto presentar también a la doctora Cristina Europeza Barrera. Ella es doctora en filosofía, en física y astronomía por la Universidad de Glasgow, Reino Unido y también es agresada en licenciatura de ingeniería física por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Actualmente es coordinadora del Servicio Departamental de Física del Departamento de Física y Matemáticas de la Ibero Ciudad de México. Adelante, Cristina. Gracias, gracias, Eugenia. Muy buenos días a todos. Pues yo les quiero compartir cómo fue el que llegué al punto de convertirme en física de partículas experimental y muy parecido a lo que le pasó a Ana, mi camino hacia esta carrera no fue así como que lineal. Mi historia no es de esas que desde niña yo sabía exactamente que la ciencia me llamaba y que era lo que yo me quería dedicar. Más bien fui pasando por diferentes etapas hasta que un día me acerqué a la Ibero en uno de estos eventos que organizan de Ibero tu espacio para estudiantes de preparatoria y ahí fue cuando descubrí la ingeniería física. Me acuerdo vivamente de una imagen de una estudiante que estaba sobre una plataforma giratoria y traía una rueda de bicicleta y estaban dándole vuelta a la rueda y entonces ella estaba girando. Entonces dije, wow, ¿qué están haciendo? Y ahí fue donde conocí la carrera. Pero también dentro de la carrera tampoco fue que desde un principio yo sabía exactamente qué hacer. Y entonces mi enfoque fue más bien irme acercando a los diferentes profesores e investigadores del departamento para enterarme qué es lo que hacían y ir probando un poco de todo. La oportunidad de oro se me dio cerca del final de mi carrera cuando uno de mis muy queridos profesores me dio la oportunidad de irme a hacer una estancia de verano a Fermilab, que es un laboratorio de partículas que está cerca de Chicago y ahí fue donde se me abrió la mente y fue en donde descubrí realmente que la física de partículas experimental iba a ser lo mío. Entonces, bueno, ahí fue donde me fui a hacer el posgrado y todo. Y al regresar a México concursé por esta plaza en la Ibero y a los pocos años de ingresar se me dieron oportunidades de tomar coordinaciones primero de una carrera de Justo de Ingeniería Física lo cual fue un reto maravilloso y muy gratificante por el contacto con los estudiantes y actualmente pues estoy en la coordinación de física, ¿no? Que es un poco diferente, más bien gestión un poco de lo académico hacia las ingenierías de la universidad. Tengo la oportunidad de seguir con este trabajo de investigación en los grandes experimentos de partículas del LHC, del colisionador del SAR en donde también pues tengo algunos trabajos de coordinación, ¿no? Pero bueno, esa es un poco mi historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Igual, damos la bienvenida. Es un gusto tener con nosotros a la doctora María Eugenia Mena Navarro. María Eugenia es egresada de Ingeniería Industrial por la Universidad Iberoamericana León y es doctora en Ciencias de la Ingeniería por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Actualmente, Eugenia, que con mucho cariño también la conocemos, coordina el área de investigación, desarrollo tecnológico e innovación y además es coordinadora del área de compras y abastecimiento en desarrollos y acabados en poliuretano SADCB en León, Guanajuato. Bienvenida, Kenia. Muchas gracias, doctora Eugenia. Y bueno, gracias también por la invitación al panel, ¿no? Y bueno, en esta parte de la motivación inicial, pues quisiera saltar varios puntos en comparación también con mis compañeras y una de ellas fue en la parte profesional. Mi padre es ingeniero químico industrial y fue una gran motivación que yo vi desde pequeña. Él me llevaba a las fábricas, a las industrias y bueno, finalmente a mí me llamaba la atención toda esta parte de la industria. Después, el olor también a poliuretano en el coche, en la casa, es algo que todavía disfruto y me agrada y me emociona. Como parte también, ya en la parte educativa en la secundaria, pues igual tuve una maestra que me motivó a estar en las competencias de matemáticas y bueno, creo que es una inspiración para ir en estos caminos, ¿no? También en una de las actividades que hizo la institución, pues nos llevaron a una planta de refrescos de aquí de la ciudad de hace muchos años y yo veía las máquinas y las líneas de producción y eso me llenaba de pasión y decía, sí, sí quiero la industria, sí quiero este campo de acción y por ahí empecé a ver el camino hacia la ingeniería. Actualmente, bueno, sí soy coordinadora del Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación de la empresa leonesa de desarrollo y acaso en poliuretano y en la cual vendemos sistemas de poliuretano para la industria del calzado, automotriz, de la construcción y del mueble. Y bueno, aquí pues dirijo equipos multidisciplinarios de trabajo para poder lograr desarrollar estos nuevos polímeros, nuevos nanocompuestos, porque metemos nanotecnología en uno de ellos y bueno, con las propiedades que nos piden los clientes, ¿no? Y de la mano desarrollamos toda la cadena de suministro que nos derivan estos materiales. Una de mis actividades que más me apasiona y que finalmente comparto, que se me han abierto las puertas, pues es la creación de innovaciones con nanotecnología. Derivado de ello tenemos dos títulos de patente, orgullosamente mexicanas, ¿no? Y actualmente pues comparto y participo en la Red de Mujeres Innovadoras del INC como parte de las voces mexicanas a la innovación, ¿no? Y enfocándonos al empoderamiento de nuestras mujeres en la parte de temas de propiedad industrial. Y bueno, por último, pues soy docente también de materias de asignatura en Libero León y bueno, es una parte que me motiva para seguir formándome en ciencia y tecnología. Sin dejar a lado la vocación de servicio que nos inculcaron los jesuitas y bueno, estoy en el consejo directivo del patronato aquí del Honorable Cuerpo de Bomberos de la Ciudad y bueno, ahí también como presidenta suplente y es un cargo honorífico que Primera Mujer ocupa en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora María Eugenia Mena. Continuamos con las presentaciones y damos la bienvenida también a la doctora María José Rivas Arreola. Ella es doctora en ciencias en ingeniería bioquímica por el Instituto Tecnológico de Durango. Académica actualmente de asignatura en el Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Universidad Iberoamericana Puebla. Bienvenida, doctora Rivas. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Pues para mí, yo he tenido la posibilidad de coordinar el programa de ingeniería en biotecnología. He tenido la posibilidad de estar activamente en el diseño, en los planes de estudio y también en la formación de especialidades en este programa y lo que yo soy, en lo que yo trabajo ahora, tiene mucho que ver con lo que yo jugaba y con lo que yo leía de niña. Y esto tiene que ver con, mi juego favorito era la escuelita y yo jugaba a hacer perfumes con las flores del jardín de mi abuela. Y aunque no todos solían muy bien, la realidad es que tuve la posibilidad de inventar cosas y de desarrollar cosas desde muy pequeña y pues sí, muy alentada por mi abuela. Ahora tengo la posibilidad de estar en el programa de ingeniería en biotecnología y de poder compartir mi experiencia con jóvenes que estudian el programa de ingeniería en biotecnología. Pero en las líneas de investigación pues me he enfocado en el desarrollo de nuevos productos biotecnológicos que tiene que ver con alimentos funcionales pero también en desarrollar productos que tienen que ver con la regeneración de la piel como puede ser ingeniería de tejidos. Tengo algunas patentes y tengo algunas solicitudes de patentes de PST y para mí ha sido un gran honor el poder desarrollarme en estas especialidades tanto en ciencia, en ingeniería como en investigación. Y sin duda siempre tuve la fortuna de tener profesores que así como no todos fueron motivadores, sí fueron motivo para aceptar retos como estudiante de una ingeniería o como profesional en el campo de la ingeniería química para poder desarrollar habilidades y poder competir en el ámbito profesional. Gracias. Muchas gracias, doctora María José. Y cerramos esta primera ronda. También le damos la bienvenida a la maestra Marcela Soto Sanz. Ella es maestra en educación por la Universidad Autónoma de La Laguna y egresada de ingeniería industrial por la Universidad Iberoamericana Torreón. Ella es Manager Americas Quality Key Account Manager del corporativo Joyzone Safety Systems. Bienvenida, maestra Soto. Adelante. A ver, ya me escuchan, ¿verdad? Ahí está. Bueno. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, mi nombre, como ya lo vieron aquí, es Marcela Soto. Yo soy originaria de la ciudad de Torreón. Y, pues, bueno, ¿qué me motivó a estar aquí donde estoy ahora? Estudié la carrera de ingeniería industrial. Siempre fue algo que me pareció un reto. Y, bueno, desde muy chica yo sabía que quería algo retador. Pero realmente no sabía en qué, a qué rama me iba a dedicar. Porque, como ustedes saben, pues, las ingenierías tienen infinidad de ramas y te puedes dedicar a muchísimas cosas dentro de una sola carrera. Entonces, en mi ciudad natal empezaron a llegar diferentes industrias y había una en particular, automotriz, en la que yo decía, yo quiero estar ahí. Yo quiero entrar ahí. Y, bueno, me colé, pues, haciendo prácticas como todos los estudiantes. Y ya una vez dentro, conocí el funcionamiento de una empresa mundial, de una compañía a nivel mundial, de una compañía automotriz. Y no solo automotriz, sino de seguridad automotriz. Nos dedicamos a equipos de seguridad, automotriz, bolsas de aire, cinturones de seguridad, volantes y otros componentes. Y, pues, bueno, descubrí diferentes áreas, ¿no? Descubrí el funcionamiento de esta parte que para mí es tan importante en el día a día. Me especialicé en los sistemas de gestión. Me especialicé en sistemas de gestión de calidad. Viajé, conocí, se me dio la oportunidad de certificar mi organización, la transición de ISO 9000 a ISO TS y después de ISO TS a IATF, que es el estándar de la industria automotriz. Y, pues, bueno, yo creo que pusieron la confianza en mí. Y me dejaron actuar y empecé a desarrollarme en diferentes áreas hasta llegar a la posición que tengo actualmente. La posición es gerente de cuentas clave a nivel américa. Estoy a cargo de siete diferentes clientes automotrices. Soy responsable de, pues, bueno, de tener un buen resultado en cuanto a satisfacción de cliente, voz de cliente. De todas las compañías proveedoras de Jason Safety Systems, que es la compañía para la cual trabajo a nivel américa. Es decir, pues, bueno, mi responsabilidad va desde Estados Unidos, diferentes plantas en Estados Unidos, diferentes plantas en México, diferentes plantas en Sudamérica, en Brasil y en Uruguay. Y, pues, bueno, realmente algo de lo que me motivó a seguir y donde yo dije aquí quiero hacer carrera, aquí quiero quedarme, es cuando empecé a ver mujeres ocupando puestos directivos, puestos corporativos. Pasaron muchos años desde que yo entré a la industria antes de ver esta situación. Al ratito podemos comentar, pero originalmente la compañía para la cual yo trabajo era de origen japonés. Y, pues, bueno, era, pues, muy, muy, muy en su mayoría liderada por hombres. Pasan muchas cosas y se vuelve una compañía americana, china, una fusión. Y empiezan a anunciar mujeres en puestos directivos. Entonces, a partir de ahí fue una inspiración para mí. Y es así como, pues, bueno, a través de vencer el miedo a la exposición, logré posicionarme en un puesto actualmente corporativo. Ya no nada más reportar a una sola planta, a una sola localidad, sino pues ser responsable de actividades a nivel continental, en este caso de las Américas. Es así como decidí hacer de esto. No tanto mi carrera, sino mi profesión. Lo que quiero hacer de mi vida. Yo les digo a mis colegas, yo no tengo un trabajo. Yo tengo una profesión. De aquí quiero, pues, esto es parte de mi vida. No es nada más un trabajo, ¿no? Y, pues, bueno, es así como llegué acá, a la industria automotriz. En mi caso, pues, bueno, ese es un poquito de mi historia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Marcela Soto. Pasamos ahora a esta segunda ronda. Les mencionaré, les pediré responder a dos preguntas. Igual las iré mencionando, ahora solo el nombre de cada una de ustedes, para que las puedan responder. Les recuerdo en un tiempo de cinco minutos. Las preguntas son, número uno, de acuerdo con la UNESCO, en todo el mundo, la matrícula de estudiantes femeninas es particularmente baja en el campo de la tecnología de la información, por ejemplo, que representa un 3%, en ciencias naturales, matemáticas y estadística, con un 5%, y en ingeniería, manufactura y construcción, representa un 8%. Aunado a lo anterior, el estereotipo persistente de que las jóvenes no pueden desempeñarse en este campo de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, STEM por sus siglas en inglés. Pues, por este asunto, ustedes, ¿cuáles consideran que son los principales factores por lo que esto ocurre y qué se puede hacer para revertir la situación? La segunda pregunta es, considerando que las carreras relacionadas con estas áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas son los empleos del futuro, de acuerdo a un comunicado de la UNESCO del 2021, pues se sigue viendo que las mujeres siguen sin considerar o visualizar estas disciplinas como una opción de estudio o como área de desempeño profesional. Ante este panorama y de acuerdo con su experiencia como líderes de un grupo, de un equipo, ¿qué nuevos retos te plantea esta realidad? Le pido inicialmente a la ingeniera Ana Teresa Rodríguez Martínez que nos pueda comentar sobre estas preguntas. Adelante. Claro, muchas gracias. Bueno, tomo la primera pregunta. Definitivamente sí hay un tema cultural, ¿no? En donde desde niñas escuchábamos cuáles eran las profesiones dedicadas a los niños, ¿no? Como, no, tú no juegas con esto porque es más de niño, tú juegas a la cocina y demás. Creo que sí hay un tema cultural que afortunadamente, y les puedo hablar desde mi perspectiva en Pfizer, se ha ido evolucionando a grandes pasos, ¿no? En Pfizer contamos con el valor de la equidad, de la excelencia, del coraje y de la alegría. Y esos valores marcan mucho este cambio que ha habido. También creo que se debe a que antes no había estos espacios en donde pudiéramos tener acceso a conocer estas áreas, ¿no? Y tener esa motivación y conocer a grupos de expertos como los que hoy nos acompañan, todas estas profesionistas y exitosas en cada una de sus áreas. Anteriormente no se daban estos espacios y que ahora, digamos, ya es el día a día para acercarnos y tener conocimiento. Yo, ¿cómo pienso que se podría revertir? Tiene que haber mucho más un tema de equidad y eso empieza desde nuestras casas. El tener acceso a una mejor educación, ¿no? El tener siempre el apoyo de tu familia, el que puedas tener ese acercamiento con expertos y con profesionistas que te inspiren. Creo que hay que buscar mucho esa inspiración y también dentro de las empresas, formar líderes que apoyen el desempeño y el desarrollo de las mujeres. Yo les puedo decir, en mi caso, he contado con muchos líderes que me han impulsado y que me han dicho, Ana, no porque eres mujer, este proyecto tú no lo puedes hacer. O Ana, no porque tú eres la única mujer en este equipo, las cosas no salen, al contrario, ¿no? Salen a veces con unos parámetros mucho, muy altos. Entonces, veo mucho eso. Tenemos que compartir más información, tenemos que colaborar todos en ese cambio cultural y hacer disponible la información y acceso a personas que te inspiren, como muchas que a mí a lo largo de mi carrera, pues me han inspirado. Muchas gracias. Le pido ahora a la doctora Clara Patricia Ríos Ibarra que nos pueda responder. Les recuerdo que son las dos preguntas. Adelante, doctora Clara Patricia Ríos. Muchas gracias. Bueno, para la primera pregunta, creo que es esencial, primeramente, considerar que asignar un género a las profesiones es algo que debe ser corregido. Ninguna actividad debe ser ligada al género masculino o femenino, por lo cual el primer factor que resaltaría es retirar etiquetas para cada carrera Steam. Las oportunidades siempre estarán disponibles para todos. Por lo tanto, considero que se deben explorar todas las alternativas antes de decidir qué nos gusta y qué no. Yo invitaría a todas las niñas y adolescentes a que visiten y participen en talleres de ciencia que están disponibles en todo el país. Específicamente, yo me encuentro en Jalisco. Y recientemente tuve la oportunidad de participar como juez en una competencia llamada Desafío Jóvenes Recrean. Y está destinada a chicos de preparatoria. También está a nivel Latinoamérica otra competencia conocida como concurso Código Ciencia y es organizada por la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Por lo tanto, es importante buscar y aprovechar oportunidades. También creo que es clave que desde el núcleo familiar se puedan proveer ambientes que propicien el entendimiento de que las oportunidades surgen desde el mérito y no desde el género. Y algo que se podría alimentar o estimular es que, repito, desde las aulas desde muy temprana edad los docentes pudieran incluir en sus contenidos de aprendizaje materiales y herramientas que puedan garantizar el interés de niños y adolescentes específicamente del género femenino que estén vinculados con la tecnología, ingeniería, ciencias y matemáticas. Esto para la pregunta número uno. Para dar respuesta a la segunda pregunta con el paso de los años yo he aprendido que el primer paso es no sentirnos víctimas de un estereotipo ya que las oportunidades siempre se van a presentar y debemos estar atentos a ellas y también saber escuchar de forma permisiva aquellas críticas que puedan ser constructivas. Mi padre me apoyó para que yo estudiara mi carrera como química farmacobióloga desafortunadamente él falleció un semestre antes de que de que yo iniciara mi carrera no me pudo acompañar durante mi proceso de formación en mi adolescencia durante la secundaria fue un profesor de biología y un profesor de química quienes me enseñaron a disfrutar mi proceso de aprendizaje Mi director de tesis de licenciatura fue quien me motivó a poder seleccionar mi doctorado en ingeniería genética y biología molecular todos ellos hombres por lo tanto no se trata de géneros sino de abrir un camino a través de los frutos que podamos cosechar a partir de nuestros trabajos y claro que han existido mujeres excepcionales a lo largo de mi vida mi madre mis amigas excepcionales colegas y profesoras pero considero importante reiterar que en el ámbito profesional no se trata de géneros sino de recibir y otorgar oportunidades con base a trabajo y ética muchas gracias muchas gracias doctora Clara Río muchas gracias le pido a la doctora Cristina Oropesa Barrera que nos pueda también aportar sus ideas en cuanto a estas dos preguntas por favor claro que sí gracias respecto a la primera pregunta en los factores coincido con lo que con lo que se ha dicho que existe culturalmente como un sexismo arraigado que puede suceder en muchos sentidos yo creo que todas las que estamos aquí hemos tenido la fortuna de tener en nuestras familias padres abuelos que nos han apoyado y que por ningún momento les cruzó por la mente es mujer entonces ella tiene que hacer otras cosas pero sí siento que estamos en una minoría yo siento que a nivel nacional todavía hay ciertos ciertas ideas que están muy arraigadas en la sociedad y que se van permeando en los diferentes niveles la familia la escuela etc entonces sí es algo que las niñas siguen escuchando constantemente otro factor creo yo es justo esta falta de modelos a seguir hace rato decía Marcela y se me hizo padrísimo como ella que empezó a ver que había mujeres tomando estas posiciones de dirección que empezó a decir bueno pues ahora le sigo y porque yo creo que el no verte reflejada también dificulta mucho el acceso a estas áreas y entonces se vuelve un círculo vicioso porque entonces si no me veo reflejada entonces no entro y entonces la de abajo no va a verse reflejada etc etc entonces se vuelve un círculo y coincido con Ana sobre la falta de información y la falta de de políticas de diversidad e inclusión ahora en cuanto a soluciones pues miren yo creo que este tipo de espacios de foros dirigidos y especializados son muy valiosos porque justo ayudan a esta idea de visibilizar y entonces que puedas verte reflejada en alguien y aspirar a ocupar algunos de sus puestos entonces este tipo de espacios a mí se me hacen muy valiosos el tener estos modelos a seguir que existan estos programas de mentoría donde puedas ir acompañando a una chica a una jovencita que está empezando y algo que es muy importante y que creo que también ya se ha dicho es que es nuestra como que tenemos que hacer nuestra también esta idea de desde nuestra trinchera ayudar a modificar la narrativa para que las niñas y las jóvenes empiecen a internalizar una historia distinta que no que desde niñas escuchen otro tipo de historias y otro tipo de posibilidades para ellas que está muy ligado con todo esto de corregir los estereotipos ahora respecto a la segunda pregunta este bueno creo que los retos desde nuestra trinchera son muy similares tenemos que trabajar contra esos estereotipos y al menos desde acá desde la universidad pues hemos tratado de impulsarlo a través de reglamentaciones de talleres de sensibilización de cursos etcétera dirigidos al cuerpo docente pero también a los estudiantes ¿no? para que porque ellos luego entre ellos mismos anda uno escuchando ahí cada cosa que dice bueno ok este también pues justo participar en este tipo de foros en ver qué espacios les puedes generar a niñas y jóvenes para para que para que puedan empezar a a creérsela ¿no? y aquellas que están interesadas pues no se desmotiven y puedan seguir seguir adelante y lo último que quisiera agregar en cuanto a los retos y a acciones que estamos tomando en estas circunstancias actuales pues es justo que dentro de los planes de estudio estamos tratando de incorporar estos temas y que se discutan de una forma transversal a lo largo de las carreras ¿no? para que exista esa sensibilización durante durante muchos años y bueno creo que es creo que es todo muchas gracias muchas gracias doctora Cristina Europeza le pido también a la doctora María Eugenia Mena Navarro que nos comparta su opinión respecto a estas dos preguntas adelante muchas gracias doctora bueno abonando con lo que mis compañeras han comentado en la parte de estereotipos y culturalmente creo que es algo que tenemos que dejarlo ¿no? y como dice ahorita Cristina ya empezar nosotras desde nuestra postura y desde nuestra posición que nos encontramos a cambiar las palabras a cambiar el contexto creo que los factores para mí yo lo veo desde un miedo miedo porque igual volvemos a la cultura ¿no? son carreras de hombres o son posiciones para hombres entonces empezar a borrar esto desde nuestras niñas primas ahijadas o con las personas con las que tenemos contacto con nuestra juventud segundo el desconocimiento porque de la misma forma se liga con la inspiración que venimos hablando ¿no? desde pequeñas o a ciertas edades nos dicen no estudias matemáticas física ni química porque es complejo es un proceso muy largo para que te metas en broncas entonces empezar a educarnos en cualquier posición en cualquier género en poder no generar desde este desde esta temprana edad estos cuestionamientos a nuestras niñas y jóvenes creo que también nos falta pasión y lo digo en general porque cuando uno vive esa pasión como decíamos ¿no? es una profesión y al final la profesión es tu pasión y es tu vida entonces no ves que estás trabajando no sufres en las posiciones o en los retos que tienes y bueno en esta parte de la pasión evitar estos estereotipos de esto es solo para niñas o jóvenes ¿no? y poder involucrarlas en una formación integral humanista donde la ciencia y la tecnología nos puedan ayudar a formarlas completamente a nuestras a nuestras juventudes ¿y qué pasa? que si desarrollamos la imaginación o la creatividad femenina porque existe podemos incrementar estos índices de la UNESCO comentaba la doctora Eugenia o también índices globales de innovación o los de competitividad entonces ya nuestro país va creciendo y todos estamos abonando a este sistema como comentaba también la doctora Clara pues igual en nuestra posición ¿qué podemos hacer? están los cursos de verano yo recuerdo que en mi infancia participé aquí en el Centro de Ciencias Explora entonces participar también con guías a las industrias a mí fue una motivación y creo que lo podemos seguir haciendo y de la misma forma hacer ferias en ciencia y tecnología desde pequeñas y algo que yo les comentaba en el INPI también es ¿por qué no involucrarlas? para generar nuestras patentes ¿no? o sea hacer los mecanismos para que podamos involucrarlas en estas convocatorias de innovación con la industria pero también a nuestras niñas ¿no? y darles esa fortaleza es decir tu invento funciona y lo puedes comercializar y puedes emprender en base a ello y bueno ligándolo con la segunda pregunta en base a los retos pues bueno creo que a mí uno de los retos lo afronté en la parte de la industria pues bueno los posgrados me ayudaron muchísimo creo que me abrieron hacia una mente científica investigadora de creatividad este enfocada para ver las soluciones a los problemas que teníamos en la industria o proponer mejoras o innovaciones que nos pudieran también ayudar a salir de la diferencia en la competencia ¿no? de industrias y bueno también cómo podemos como reto abonar a esto ¿no? y una parte fue la vinculación con la academia desde esta parte fortaleciendo la academia fue a través de la divulgación científica las patentes tecnológicas capítulos de libro entonces tenemos ya una educación integral también en las industrias y va permeando esta educación a todos los grupos multidisciplinarios o interdisciplinarios con los que trabajamos aquí creo que el mayor reto como mujeres es crear estas redes ¿no? y este premio pues es un ejemplo las redes que se vienen en ciencia en tecnología en innovaciones pues finalmente cómo abonamos y cómo nos unimos para hacer estos grupos de trabajo y sobre todo apoyar a nuestras niñas y jóvenes que vienen atrás de nosotros inspirándose ¿no? bueno algo que no se ha tocado y creo que es algo muy importante que puede ser una duda cuestionamiento para estudiar estas carreras es la parte de la maternidad ¿no? entonces creo que aquí yo les aconsejo y les recomiendo que no se preocupen que finalmente estudiar estas áreas de la ingeniería de la ciencia de la matemática va a contribuir a poder crear en nuestras hijas una mentalidad ingeniosa científica o de experimentación y bueno para cerrar mi punto pues igual les aconsejo no rendirse y que la ciencia y la innovación tecnológica nos ayuden a crear un mejor país donde vivimos muchas gracias muchas gracias a la doctora María Eugenia Meina le pido a continuación a la doctora María José Rivas Arreola que nos pueda compartir también gracias al respecto me encanta escucharlas Eugenia muchísimas gracias yo creo que hay tres factores muy importantes que tienen que ver con lo social que es que desde niñas se nos enseña que debemos de ser mesuradas que debemos de ser correctas pero que además debemos de ser bellas y por otro lado se nos plantea un estereotipo de las mujeres en la ciencia y en la tecnología o en las ingenierías que no se vincula tradicionalmente a estos estándares marcados de lo que debemos de ser las mujeres socialmente considero que este es un factor muy importante por el cual tan solo el 8% de las mujeres deciden involucrarse en estas áreas en los libros de educación de ciencia básica seguimos viendo la imagen de la enfermera y el ingeniero el doctor la secretaria y creo que es algo que desde niñas y en los libros aun cuando nosotros estemos hablando de este tema a nivel profesional y como lo vivimos desde que somos niñas a nivel educación básica sigue siendo la tradición también hay un factor cultural que tiene algo que ver con lo que mencionaba la doctora Eugenia que tiene que ver con este rol que como niña se nos ha asignado las niñas debemos de ser abnegadas debemos de ser sacrificadas por la familia y por otro lado nos han pintado este escenario de que las mujeres profesionales las mujeres exitosas las mujeres en ingeniería y que se arriesgan a tener estas posiciones directivas son mujeres egoístas son mujeres que anteponen su desarrollo profesional ante una familia cuando no no es una realidad al contrario yo coincido totalmente con Eugenia que formamos y que contribuimos a que más niñas se inspiren y conozcan todas estas áreas y hay un factor importantísimo que es el factor económico si bien nosotros hemos tenido la fortuna de tener estudios de posgrado y para muchas familias en México será natural que sus niñas inician una educación preescolar y puedan concluir sus estudios universitarios como mencionaba Cristina pues no es la realidad para la mayoría de las familias de este país y si en una familia se va a tener que decidir invertir en la educación de los hijos siempre se va a dar prioridad por el hijo varón ¿por qué? porque los hijos varones van a poder tener un trabajo más rápido van a poder tener un trabajo mejor pagado y porque los hombres se van a convertir en proveedores de las familias en cambio las niñas van a poder formarse y educarse en lo que tradicionalmente deben de hacer que es cuidar a su familia y a final de cuentas van a poder cumplir todos sus anhelos todas sus metas y desarrollos profesionales y personales cuando consigan un esposo que sea proveedor que tenga un buen trabajo y que tenga una pueda llegar a tener una posición directiva si es importante cumplir con estos porcentajes de niñas que estudian ingeniería ciencia o que están en la parte de tecnología pero también viéndolo desde el punto de vista económico se tiene establecido que si estas profesiones fueran potencializadas en niñas y tuviéramos las mujeres mejores posibilidades de desarrollarnos en este ámbito profesional el producto interno bruto a nivel mundial incrementaría cerca de un 26% entonces cuando vemos esas cifras ya no se trata nada más de cumplir sueños de abrir nuevas carreras o nuevos espacios para niñas o mujeres en estas áreas sino de un tema económico importante yo creo que el gran reto aquí es que esto es un tema de políticas públicas en donde debe haber muchas modificaciones a la ley general del trabajo pero también hacia el interior de las instituciones garantizando que los espacios de estudio pero también de desarrollo profesional para niñas y para mujeres sean ambientes seguros y equitativos y creo que es importante o es fundamental que las mujeres tengamos la capacidad de aprovechar estas redes en este espacio por ejemplo creo que ya tenemos una red sólida dentro de las instituciones pero también creamos nuestras redes con nuestras amigas y creamos redes con otras colegas con las que a lo mejor convivimos muchísimo menos pero creo que esta parte en la que estamos nos ha obligado siempre a estar una continua una constante en una ardua preparación de que tenemos que tener un compromiso con las lecturas tenemos un compromiso con nuestra profesión y creo que el gran reto es que niñas y niños tengan la posibilidad de conocer las áreas de ciencia de investigación de ingeniería y que todos pudiéramos tener que todos los niños y todas las niñas tengan la posibilidad de convertirse en lo que anhelan ser muchas gracias doctora María José Rivas cerramos esta ronda con la participación de la maestra Marcela Soto Sanz por favor está por ahí Marcela Marcela Soto si en un momentito lo abrimos Marcela ahí está ya listo ¿verdad? ok gracias bien pues bueno continuando con la participación acerca de los factores por los cuales yo considero que hay una una baja participación de jóvenes de niñas en las carreras de ingeniería ciencias y tecnología pues bueno los tres factores que yo considero relevantes son primero que nada como sociedad creo que le estamos restando valor a estos rubros ¿no? al rubro de la ciencia de la tecnología de actualmente pues bueno desafortunadamente las redes sociales cuando no fungen en nuestro favor nos perjudican en demasía ¿por qué? pues bueno porque ahorita hablando de niñas se ofrece una oferta de éxito inmediato en diferentes rubros en diferentes cosas que por lo general son son aspectos o participaciones pasajeras ese éxito inmediato que realmente no va a durar mucho tiempo en la oferta social que hay ahorita por ejemplo a través de las redes sociales no tenemos una competencia impresionante y hay infinidad de historias de éxito infinidad de casos de éxito de mujeres que han llegado lejos pero desafortunadamente como sociedad le restamos importancia a esta situación ¿no? ayer compartía en mis redes sociales la historia de una chica futbolista súper exitosa que ha atravesado diferentes retos a lo largo de su vida venía de un país en guerra situaciones de guerra situaciones de verdad muy difíciles y ha logrado sobresalir por encima de muchísimos retos entonces hay historias inspiradoras que no les estamos dando difusión y creo que eso es como sociedad alabamos las cuestiones inmediatas el éxito la fama pero no nos ponemos realmente a pensar que eso no dura lo que dura es hacia dónde quiero llevar mi vida hacia dónde quiero trabajar y qué quiero ejercer el resto de mis años ¿no? Otro factor importante creo que es la idea como ya lo habían mencionado antes de que dedicarse a estas carreras al ser mujer es complicado es complicado porque se vale yo como mujer quiero tener también una familia quiero criar hijos quiero dedicarme a mi casa cuidar de mi hogar sin embargo no es imposible no es imposible es retador claro que es retador pero por lo mismo que es una una situación retadora la satisfacción es doblemente gratificante la satisfacción de poder atravesar ese puente de manera exitosa y hacerlo por nosotras mismas porque como ya lo habían comentado normalmente culturalmente los hombres tienen esa responsabilidad de proveer están programados con ese chip de proveedores las mujeres que nos dedicamos a una carrera prominente y que crecemos en nuestro ambiente la mayoría de las mujeres lo hacemos por mera convicción vienen muchos beneficios adicionales pero la mayoría lo hacemos por pasión porque sentimos esa satisfacción de lograr cosas de romper paradigmas y esto va ligado a la tercera razón que pues bueno por como las niñas hemos crecido a lo largo de estas generaciones apenas estamos empezando a romper paradigmas apenas nuestras hijas y nuestros hijos van a empezar a ver más mamás exitosas más mamás trabajadoras exitosas en el ramo de la tecnología de las ciencias de la ingeniería anteriormente bueno no es que las mujeres no sean exitosas en sus ramos pero no se desenvolvían en estos ambientes pues más dominados por el género masculino anteriormente pues las niñas crecíamos con este incluso a veces tradición familiar de ir dedicándonos pues al hogar a alguna carrera más compatible menos este demandante entre comillas y eso nos lleva también a que no elijamos este tipo de carreras por juicios familiares que a lo mejor nos hagan dudar que no nos hagan sentir capaces de nuestras capacidades entonces creo que un factor sí es creer que en realidad es posible es posible llegar a ocupar un buen lugar en estas carreras incursionar incursionar en estas carreras en estos temas en estas en estas ciencias y qué es lo que nosotros nos toca hacer bueno qué hacemos desde nuestra trinchera quienes estamos ya con un camino un poquito más recorrido yo creo que definitivamente como sociedad y como mujeres que estamos ya en curso ya estamos dentro de este mundo de ciencia tecnología ingeniería una responsabilidad social es promover promover inspirar y motivar motivar a aquella joven a romper ese paradigma a aventarse de nada sirve tener todo el conocimiento del mundo en tu mente si no te avientas si no te arriesgas si no te expones a ser exitoso en la vida entonces creo que es importante el que nos vean aquí mujeres madres mujeres amas de casa mujeres amigas mujeres compañeras y también mujeres que se desempeñan en un ámbito retador compartir y reflejar esta experiencia esta experiencia de logro esta experiencia de realización de independencia que da el crecer de forma profesional creo que es clave para poder sumar más mujeres a bordo para poder jalar mujeres nivelar todos estos logros nivelar en mi caso desde el ambiente industrial nivelar esos puestos entre ambos géneros nivelar puestos directivos puestos vicepresidentes CEOs demostrar que es posible y si definitivamente necesitamos reformas que apoyen al género femenino y creo que ya abrimos un camino en eso entonces pues bueno desde esta trinchera esas son mis opiniones muchas gracias muchas gracias maestra Marcela Soto muchas gracias a todas muy valiosos sus comentarios los invitamos a nuestros participantes al público participante que externe sus preguntas recuerden si dirigen la pregunta alguna de las panelistas lo señala y mientras nos apoya nuestro equipo de soporte para quisieran quisieramos externar todas las preguntas pero se elegirán algunas por cuestiones de tiempo mientras llegan hacia las preguntas quisiera muy brevemente en la dinámica del panel señalar algo a manera de resumen por supuesto han sido valiosísimas y enriquecedoras todas las historias de vida comentarios que nuestros panelistas nos han externado creo que coinciden muchísimo obviamente en este camino como bien nos decían que a veces no es lineal no llegaron directamente pero existieron en su camino diferentes factores personas que las motivaron a elegir estas áreas STEAM por sus siglas en inglés estas vivencias significativas de formación prácticas estar en ambientes asociados a la tecnología a la ciencia y que despertaron en ustedes esta pasión esta vocación que son creo constantes en todos los casos que ahora viven retos muy importantes laborales que entre los factores que destacan para ser pues la razón de que muy pocas mujeres estén en estos en estos campos de formación y de cuestión laboral pues los temas culturales los estereotipos también fueron una constante siempre se han tenido las carreras de hombres y de mujeres pero obviamente esto es un paradigma que se tiene que ir modificando no solo con un discurso sino con el trabajo el ejemplo que ustedes mismas actualmente realizan también en lo que se puede hacer las opciones por supuesto fue una riqueza lo que ustedes nos compartieron por supuesto el tener desde formación básica a profesores que motiven de ninguna manera manden mensajes de lo que en formación hace un hombre una mujer sino fomentar que niños y niñas se formen en lo que les apasione y que la formación profesional por supuesto será enriquecedora si se hace lo que se quiere a lo que se aspira y bueno pues los retos los retos son muchos pero a mí me parece muy valioso este asunto de pues seguir siendo ejemplo seguir ustedes son mujeres que han ido haciendo camino al andar que han ido forjando espacios seguramente que antes no había y pues eso obviamente ya es algo que precede y que a su vez a ustedes tan des obviamente hay mujeres que les precedieron y que también fueron ejemplo y pues seguir hay que seguir como en este asunto de seguir apoyando a políticas de la ley general de trabajo en cuestión de equidad tanto para los espacios laborales como para cuestiones salariales que por supuesto también son un asunto que se tiene que seguir trabajando el seguir con su ejemplo generando equipos de trabajo las realidades actuales de formación y trabajo en equipo y obviamente este asunto de fomentar en los equipos valores universales de respeto justicia libertad solidaridad y pues creo que el mensaje también pues es que una mujer exitosa en las áreas de ciencias y tecnología pues es la que elige una formación que le apasiona y que elabora como dice nace de su vida también trabajar en estas áreas ¿no? y pues obviamente pues el reto es seguir trabajando con este espíritu de promover inspirar y motivar a nuevas generaciones que creo que este panel me parece que ha cumplido esta parte porque su experiencia ha sido enriquecedora y esperemos que esto sea también inspirador para nuevas generaciones la pregunta Serrano nos dice que hay preguntas para la ingeniera Teresa Rodríguez su experiencia en la industria fantástica ¿cuál son los mayores retos en frente a las mujeres científicas tecnólogas? Ese es uno y la otra pregunta es la la que están promoviendo las universidades del sistema universitario universitario y la otra está en la industria de la universidad en la universidad directiva por favor ingeniera Teresa gracias por ahí perdimos un poco tu audio Eugen entonces voy a leer la primera pregunta si me permite te repito la primera sí ingeniera te repito de acuerdo la primera es en tu experiencia en la industria farmacéutica ¿cuál tres que han sido los mayores retos que enfrentan las mujeres científicas tecnólogas en la industria farmacéutica? en la industria farmacéutica bueno muchas gracias Carla por tu pregunta te envió un gran saludo yo te puedo decir que hace algunos años que llegué a la industria si era muy notorio que el área de tecnología estaba 100% eran hombres ¿no? los líderes que las dirigían y los que movían todos los proyectos afortunadamente como les decía en mi intervención he logrado ver esta evolución y creo que un reto ahí fue el el generar esa confianza y ganar esa oportunidad ¿no? y ganar en el sentido de cuando yo llegué me comenzaron a asignar proyectos la verdad de alto impacto para la organización y el brindar resultados positivos te ayuda a generar ese círculo de confianza y que cada vez se abran más las oportunidades en la industria en general y puedo hablar de la industria farmacéutica creo que estamos muchos pasos adelante yo te puedo decir en Pfizer la líder global de digital y de tecnología es mujer ¿no? y conforme vamos bajando los niveles estaba pensando y todas somos mujeres y digo qué fortuna porque hemos hemos sido capaces de demostrar el trabajo y hemos sido capaces de consolidar equipos de trabajo muy diversos porque te puedo decir que hoy en mi equipo de trabajo tenemos mujeres y hombres y creo que hoy se ha abierto o es mucho más fácil llegar a industrias como esta como mujer ¿no? porque se abrió camino desde hace tiempo definitivamente este tipo de premios ayudan muchísimo a lo que yo hablaba mucho ¿no? y hacer fuentes de inspiración y que realmente veamos a una persona como tu objetivo yo recuerdo mucho que hace muchos años uno de mis líderes me dijo Ana quiero que tú hoy pienses qué es lo que quieres que diga la gente en 10 años Ana hizo por la organización esto Ana se dedicó a hacer esto ¿no? entonces planteense esos objetivos y siempre luchen por ellos no se detengan y para mí fundamental el apoyo de otros líderes siempre busquen tener una fuente de inspiración y abran estos espacios ¿no? este premio sin duda nos abre esos espacios para que todas conozcan más para tener esa cercanía ¿no? yo recuerdo mucho que busqué siempre tener esa mentoría de muchas personas entonces definitivamente estas oportunidades son magníficas para lograr estos objetivos muchas gracias ingeniera Rodríguez a esta pregunta es abierta para quien guste contestar les recuerdo que pueden ser dos de ustedes y el tiempo son tres minutos por persona la pregunta es en este momento en medio de la pandemia ¿cómo se puede despertar el interés e impulsar la formación de mujeres en estas áreas? quien guste contestar levanta su mano María José sí adelante creo que es fundamental el poder divulgar el poder compartir si bien en nuestras redes sociales somos muy visibles alguien nos sabe ver también en nuestras familias en nuestro círculo y creo que es lo más importante el traducir en un lenguaje mucho más accesible qué es lo que hacemos cuáles son nuestros retos y cuáles son las posibilidades de crecimiento que tenemos eso es muy importante para quienes trabajamos en sistemas educativos creo que tenemos la gran posibilidad de hacer talleres que nos permitan no solamente transmitir y comunicar sino demostrar el potencial de lo que deseamos de niños a lo mejor o muchas soñamos con ser astronautas pero ahora tenemos la posibilidad de ser nosotras quienes diseñamos esas naves todos esos satélites todas esas nuevas tecnologías que nos permiten explorar el universo entonces creo que tenemos una gran ventaja quienes estamos en en sistemas universitarios y tenemos unas posibilidades infinitas para secarnos a diferentes niveles de educación muchas gracias doctora María José ¿alguien más? yo diría y digamos a nombre de la industria yo diría también esta vinculación que hacemos ¿no? con con universidades con con muchas escuelas es una parte indispensable y que día a día más empresas y más industrias deberían de comenzar a sumarse entonces de mi lado yo yo me siento muy orgullosa porque hemos logrado esta vinculación en muchos en muchas categorías y creo que aquí es una invitación a líderes que nos escuchan y que están participando que también se sumen a este tipo de iniciativas y que abran sus puertas ¿no? a chicas y a jóvenes que quieren llegar a estos ambientes laborales muchas gracias ingeniera Ana Rodríguez Maru María Eugenia Meina querías comentar algo y ahorita veo Cristina ¿verdad Cristina? no sé si también muy brevemente las dos y cerramos Maru por favor María Eugenia muchas gracias muchas gracias bueno de la mano ya me lo ganó Ana la vinculación creo que es fundamental pero bueno en esta parte de la vinculación también hacer innovaciones con trascendencia tecnológica ¿no? entonces creo que podemos fomentar en esta curiosidad con nuestras niñas ¿no? de lo que ya existe que podemos mejorar que podemos pero que sea trascendente que podamos apoyar y vincularlo con los problemas que tenemos actualmente gracias María Eugenia cerramos con la doctora Cristina Oropesa Cristina ¿qué nos puedes decir? muy rapidito nada más para complementar un poco lo que decía María José porque si bien no es lo mismo o sea no es igual transmitir las cosas estando presencial donde puedes a lo mejor hacer demostraciones y todo mucho más emocionante pero algo que sí pasa durante la pandemia es que justo el tener esto virtual hace que tengamos un alcance mucho mayor ¿no? porque podamos llegar a lo mejor chicas que no podían desplazarse hacia donde nosotros organizábamos los eventos el hacerlo de manera remota pues nos permite tener un alcance mucho más grande entonces es de las pocas cosas buenas que han salido en pandemia muchas gracias muchas gracias doctora Cristina Oropesa pues bueno hay varias preguntas tenemos obviamente un tiempo limitado pero seguramente nuestros organizadores y equipo de soporte podrían canalizarles a ustedes las preguntas que llegaron dirigidas a cada una y pues ha llegado el momento de despedirnos no sin antes agradecer a Pfizer México y a su equipo por la disposición para concretar este evento al sistema universitario jesuita en México por colaborar articuladamente en la realización de este panel y de manera especial a nuestras panelistas por la riqueza de sus aportaciones y las inspiradoras palabras de su experiencia por supuesto agradecer la presencia de la comunidad universitaria del sistema universitario jesuita así como al público que nos acompañó esta mañana les invitamos por favor a seguir de cerca las actividades en torno al premio Adabayron y a postularse en él antes del 31 de julio seguramente que hay excelentes candidatas entonces pues por favor postulense y sigamos este evento que es valiosísimo y enriquecedor pues buenas tardes y dejo el micrófono a la maestra Marcela Oroz muchas gracias estimada doctora Eugenia gracias a toda la comunidad que nos acompañó a nombre de las universidades del sistema universitario jesuita de la dirección de vinculación de la universidad de Iberoamericana León de manera especial de la doctora Ivonne Pérez Wilson quien esta mañana no pudo acompañarnos agradecemos su valiosa participación y presencia esta mañana estamos convencidas que una mayor participación de las mujeres en ámbitos como la ciencia y la tecnología contribuirán a generar una sociedad más justa libre y solidaria muy buenas tardes les pedimos por favor poder hacer evaluación del panel y sumarse a las diferentes actividades que las universidades del sistema universitario jesuita están haciendo en torno al premio Adabair muchas gracias y muy buena gracias Gracias